Vamos a hacer gelatina de la marca de Gary de sabor mora azul para hacer una gelatina de baby shower. Vamos a necesitar dos y cada una la vamos a disolver en tres tazas de agua y la vamos a dejar cuajar. Y ya que esté cuajada la vamos a cortar en cuadros. Miren, ya está cortada, miren. Por eso me encanta esta gelatina. La reservamos. Vamos a necesitar un molde. Este es de 12 tazas. Lo compré en la Target. Spray para engrasarlo. 28 gramos de grenetina de la marca de Gary, porque esta me encanta. Y una leche condensada, una leche evaporada, una media crema y 8 onzas de queso Philadelphia. Empezamos con engrasar nuestro molde. Con una servilleta le quitamos el exceso. Lo guardamos en el congelador. Miren, ya está. Cuidado, lo empezamos a abrir. Miren. Por eso necesitamos grenetina, para que no se nos vaya a romper. Miren cómo quedó el bebecito. Está cuajando rápido, por eso se necesita mucha grenetina. ¿Por qué? Si no, se nos rompe. Los vamos a limpiar, engrasar y otra vez, por 12 veces. Miren, esta es gelatina de nuez y la pinté de azul. ¿Se nota? Nuestro molde ya lo sacamos del congelador y vamos a hacer estos. En una taza de agua vamos a poner, hidratar cuatro sobrecitos de la marca de Gary, que cada uno tiene 7 gramos. Y las vamos a dejar caer en forma de lluvia. Le movemos muy bien y reservamos. Leche evaporada, leche evaporada, media crema. Queso Philadelphia, le vamos a cortar una rebanada que son 8 onzas. Miren, aquí está la marca. Aquí le vamos a cortar. Se la agregamos y nos vamos a licuar. Ya nuestro molde, que ya está bien engrasado, pues le vamos a agregar lo de las gelatinas de blueberry en todo nuestro molde. Es la cantidad de dos sobres. Ya cuando nuestra gelatina esté hidratada, la llevamos al microondas para que se disuelva y después la agregamos a nuestra mezcla de la licuadora y ya está lista. La vaciamos toda en nuestro molde y llevamos a cuajar. Y miren, aquí ya van quedando. Esta es la otra parte. No sé si se recuerdan que les había dicho en el video anterior. Y bueno, así es la forma. Si vieron el video anterior de los bebecitos, si no, vayan a verlo. Ahí los hicimos. Y bien, así es la forma de cómo ustedes los deben hacer como en capa. Primero la cristalina, después como que tratan de acomodar el bebé y después le vuelven a poner otra capa de gelatina cristalina para que no se muevan. Y así lo hacemos sucesivamente hasta completar todo el huevito. Pues cuando ya estén bien cojados, los vamos a desmoldar con mucho cuidado. Mientras tanto, nuestra gelatina de queso Philadelphia ya está lista. Miren qué bonito desmolda. Cuando uno engrasa muy bien, miren, desmolda bien bonito. Uno no sufre. Ahora sí, la quitamos del molde. Y miren, tarán, qué bonita queda. Y la verdad, el sabor está riquísimo. Ahora sí, vamos a decorarla. Bueno, así quedó ya nuestra gelatina para un baby shower de niño. Miren los bebecitos. Ay, ay, ay. Yo hasta sentiría feo comérmelos. Pero bueno, así los querían. Así el cliente lo que pida, ¿verdad? Y aquí están los otros. Miren, ese se quedó sin la capsulita. Ay, se miran como bien reales. Pero bueno, así quedó nuestra gelatina de bonita. Bendiciones.